Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy intentamos llegar a Hurston junto a mis compañeros de organización. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando la tengas modificada, vienes para la cartera de vida. Tragante, te espero a que vengas, si estás a nada. Venga, vale. Y te ahorras venir en Eva. ¿Tú sabes cortar el salto cuando vayamos para el planeta? Vale, pues entonces deja el asiento a Ragna. Venga, dale para arriba. Ya estamos aquí. Bueno, parece que está marchando ahora el servidor bien. Sí, sí, parece que sí. Ole, la angara aquí como se va. Venga. Yo me voy para... Vete despegando tú. Te pones por delante de la plataforma B. Separado, claro. Para que Ragna pueda meter la aurora. La vas a meter delante, ¿verdad, Ragna? Sí. Vale. ¿Y tú puedes bajar después y subirnos después? Sí, la voy a dejar desbloqueada. Y así pueden subirse. Desbloqueada, sí. Para yo montarme después de piloto. Para cuando hagamos el salto, saltar para justo. ¿Vale? Vale. Ragna, lo que después a lo mejor te vas a tener que suicidar. Sí, me ayudando por eso. ¿Vale? Y te vas a tener que quedar en tierra, no vas a poder ver el planeta. Si lo conseguimos, ya luego lo hacemos otra vez y me suicido yo y ya está. Exacto. Y ya se ve que vean todo el mundo cómo se puede llegar. Eso sí lo conseguimos. Sí lo conseguimos. De momento llegamos hasta el planeta y lo conseguimos ver desde fuera. No, no, ya estoy aquí despegado, ¿verdad? Ya estoy aquí despegado, ¿verdad? Aléjate de la protafona para que no nos quiten la nave. Ya está, ya no nos quitan la nave como estamos ahora. Y ahora ya. Vale. Ahora cuando tú le abres la puerta a la gana. Ábresela tú porque yo solo puedo abrir todas a la vez. Vale. Abriendo con puerta. Me parece que... Ragna? Ahí está la nave. Perfecto. ¿Qué la vas a meter de culo? ¡Epa! Sí, de culo, obviamente. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Claro, porque la está haciendo la cirugía. La cirugía. Ah, vale, vale, vale. Claro. La cirugía es bonita, bonita. Está bien. Bonita y barata, ¿no? Doctor Ransi. Eh, de momento no, comande. Pero está el planeta ahí. Y vamos a intentar a ver si podemos llegar a lo máximo. De momento nos quedamos a 170.000 kilómetros. Eh, Ragna. Algo ha explotado ahí. Me refiero que no hace falta que apures mucho a la hora de acercarse. No, mejor contra... No, no, no. Me refiero que no hace falta que te apures mucho al acercarte al planeta. Porque con que te apures un millón de kilómetros, suficiente para saltar una vez. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro, claro, tampoco hay que ir a ajustarse al máximo, total. Están pegados, por si acaso, explotamos o lo que sea. Bueno, bueno, volvemos a ver cómo sale. Lo ideal sería que te entraras de culo. Claro, para luego sacarla de cabeza. Dejándolo primero, ¿me posiciono? Sí, 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 después le das la vuelta. Ahí vas bien. Eso, eh. Ya te vamos guiando nosotros. Un poquito más para tu derecha. Más a la derecha. El morro a tu izquierda. Sí, pero, pero, si estoy con la cámara de afuera ahora. El morro más a tu izquierda porque te estás quedando... Ahí, sube el culo ahora. Sube el culo. ¿Vale? Tenías que haberle quitado la otra ala, ¿no? Bueno, así mismo. Están todas afuera. El morro a tu derecha, el morro a tu derecha porque te vas de lado. Ahí, vete dándole ahora para atrás. No, 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 no. Eso, vete dándole para atrás. Baja un pelín la nave. Ahí. Vale, súbela un pelín y dale para atrás. Vale, que te complique, mi chido. Ah, tú vete guiándote por mí. Lleva el morro, ahí. Quieto, quieto. El morro, ahí. Dale para atrás un poquito y baja la nave porque si no te vas para arriba. Ahí, ahí, ahí. Eso, sube el morro. Ahí, perfecto. Vete para atrás. No, no, sube el morro. Sube el morro de la nave. Eso, vete para atrás ahora. Eso, un poquito más. Más. Un poquito más. Más. Perfecto. Perfecto. Más. Más. Baja un poquito el culo. Baja el culo. Perfecto. Lo está, lo está, lo está, lo está. Ahí, aterrizala ahora. Perfecto. No, tiene que entrar un poquito más, ¿eh, creo? Sí, más para atrás, más para atrás. Sí, sí, tira hacia tu derecha. No creo que le deje más. Tira hacia tu derecha. Ahí, ahí, perfecto. El morro a tu derecha. Eso. Ahora para atrás. Ahí, perfecto. No, ya no, que después no podemos pasar, ¿vale? Ahí, ahí, ahí está perfecto. Aterrizala ahí. Quita el gas. Y aterrizala, déjala ahí, quita ya. Dale para atrás. El tren de aterrizaje. ¿Está con el tren de aterrizaje? Ahora, vete para atrás y aterrizala. Claro que hay uno acá de frente, niño, que me está tocando. A tu derecha, vete a tu derecha. Ah, observo el fuego, o sea, ve. Oh. No. Mete el tren, mete el tren de aterrizaje entonces. No, se ha ido, se ha ido. Ha salido. Ibas bien como estaba. Tenías que haber quitado para haber apagado la nave y dejarla ahí. Está vale, no. Ayer, mira, te explico cómo lo hizo ayer. Cómo lo hizo ayer. Pero, 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 ¿quién se acercó con una... Una Avenger. No sé quién es. Una Avenger, yo, yo, yo. Pues aléjate de ahí, que no puede maniobrar. Joder, que no. Madre mía. Métela así de morro, así como va. Métela de morro, da igual. Sí, creo que es mejor que la meta de morros. Porque el tren tiene pa'l morro, ¿sabes? Mete, vete así un resto ya. Vete recto. Vale, eso, eh. Vale, ahí, sigue más. No, no. No, eso pasa que cuando te acercas mucho... Ayer te explico cómo lo hizo Moe, ¿vale? Moe lo hizo de golpe. O sea, cuando se posicionó hizo de golpe. ¡Pum! Tiró pa'lante y sacó el tren rápido. Porque cuando te acercan mucho se te descontrola y no te deja manejar. Puta madre. Hostias. Dale pa'lante ahí un toque fuerte, así como va. Ahí. Ahí estamos. Eso. Ahí. Saca el tren. Saca el tren. Ahí, ahí. Apaga. Apaga. Perfecto. Apagala. Apagala. Perfecto. Y ahora nos cambiamos de posición. A ver, damos la vuelta también. Sí, sí, sí. De puta madre. Está genial. Está genial. ¿A cuánto? Lo mínimo, que es la trayectoria horizontal. No es necesario ajustarse. Tenemos otra nave con... Sí, pero no. Tienes que ajustarte lo más posible para ver el planeta. La trayectoria, lo más cercano de la órbita que pasa por al lado, es en 150.000 kilómetros. He saltado yo un huevo de veces y lo más cerca es eso. Bueno. Porque después no vas a ver el planeta. O sí que se verá. Sí, sí, se ve. ¿Se ve igual? Sí, sí, se ve. Lo que de ahí tienes que saltar a un comarrae. En el post justo. Y ya está. Aquí tenemos al compañero que está aquí también. Vale, pues cuando queden 5 o 2 millones de kilómetros, más o menos. Sí, sí, o sea... No, sí, queda... No, no, no. Yo voy un momentito al baño, ¿vale? A ver si viene Randa, que está aquí sentado pero no contesta. Yo voy a ir 7 millones de kilómetros de todas las vuestras. Bueno, pero es que a ti te va a costar un montón más. Tú con nosotros ya te puedes olvidar. No te vas a... No te vas a poder unir. Porque... Sí, pero parar... Parar justo igual a esta velocidad es imposible. Ah, bueno, bueno. Tengo un truco yo. 24 millones de kilómetros. ¿Randa ha llegado? Ahora llegamos bien a la nuestra. Oye, oye, ¿habéis probado a tiraros en Quantum Travel? Sí, pero tarda... No, 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 pero no pasa nada, o sea... No ven ni la nave irse. No ven ni la nave irse. No, 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 no te quedas parado totalmente. ¿Sigues a la velocidad del Quantum o qué pasa ahí? Estamos ahora a 21 millones de kilómetros. Cuando queden 5 o 4 o 5 y cortaré. A no ser que me digáis otra cosa. Tienes que parar potencia, no motores, ¿eh? Vamos, power. Tú puedes power y te pones seguido la nave. Sí, power off y cuando... Ya te digo. Intenta parar lo más cerca que puedas. Te va a poner... 150... Pero si, aunque nos quedemos a 10 millones de kilómetros, ya nos llega la... El Quantum que tenemos en la Aurora ya nos llega. Por eso es que no hace falta ajustarse tanto, tanto, tanto. Ya, bueno, pero de hostia. Te puedes... Tranquilamente hasta 500.000 kilómetros te puedes ajustar de sobra, ¿eh? Recuerda, si nos bajamos de la Aurora ahora nos quedamos bugueados. Dime. Mira, Daco. Cuando llegues por el 700 millones... Ya, pero yo es que estoy en el E1, no he ido para Harston. ¿Sabes? Claro, pero tú calcula, dale al F2 y mira lo que queda para Harston. Apunta a Harston. ¿Entiendes lo que te digo? Tú tienes ya el Quantum fijado hacia el E1, pero tú ahora sacas el mapa, fijas Hurston y ves los kilómetros arriba a la derecha. ¿Y cómo vamos? Vale. Ragna, ¿a qué altura tiene que saltar? Tiene que parar. Tengo que parar ya, creo que tengo que parar ya. Creo que tengo que parar ya, ¿eh? Vamos allí, estamos allí. ¿A cuántos kilómetros es que para Ragna? ¿De L1? ¿A 200.000? No, de justo. Pero creo que tendría que parar ya, ¿eh? De cada de justo. Pero si paras ya, estamos a 11 millones. No, estoy a 11 millones, déle uno. Estamos lejos. Estamos muy lejos todavía. Vale. Sí, pero... A 10 millones, estoy viendo el móvil gas y estamos a... Pues entonces, ve mirándolo tú y me indicas tú, ¿vale? No, no pares todavía. Y avisa. Claro, claro. Ve indicándome con tiempo, o sea, ve diciéndome... Vale, ya queda poco, ya tal, o sea... Que no sea de golpe. Claro... Ah, correcto. Vale, Draco, ya queda un kilómetro. Kilómetro, medio kilómetro. Vale, ¿te has pasado 2 millones? Perfecto. No, ya estamos a 7 millones. Yo tengo... Yo ya estoy fijado el power off para clicar en cuanto tú me digas. Vale. Pero de la Mustang, un millón solo se hace de sobra, ¿eh? Y 2 millones también. Claro, pero un millón la Mustang solo se hace de sobra. Yo tengo la... Espero que no se reviente la Caterpillar y pueda viajar con vosotras a Gaston, si no seré un héroe. España 2942, ¿me dan alguna medalla, no tragante? Sí, sí, sí. Sí, sí. Echa a la oficina que yo te la damos. ¿La quieres empaquetada o sin cajita? Las tengo de plástico, las tengo de plástico, las que quieras, ¿cuántas quieres? Si sale bien, España 2942 y el hangar de cuerda. Primero que llegamos a Houston. ¿Cuánto queda? Yo he estado a 200 metros de hardcore. Vale. Rana, ¿cómo vamos? Me vi preparando. A ver que llega más lejos de lo que he estado yo, chaval. Si no está grabado no hay pruebas. Un millón 900 mil. Un millón 800 mil. Y no está grabado. Y, eh, toma la foto. De uno en uno, de uno en uno, no estemos pisando. Vale, yo ya estoy aquí preparado. Un millón 200 mil. Vale. Ya estamos un millón. 700 mil, 600 mil. Para cuando quiera. Parece que nos ha reventado. Hemos parado del salto. Vale. Vale, vale, vale. No, ahora cuando saquemos la nave es cuando reventará la nave, a lo mejor. Rana, cuando quieras enciende la nave y saca la aurora. Pero, ¿a cuánto se ha ido, Rana? ¿Todavía no revento? Bueno, bueno. Vale, vale. Espera un momento. Tranquilo. Mejor. Yo no veo nada. Draco, ¿tú ves el planeta allá desde ahí? No, no, sí. Yo lo estoy mirando desde fuera. Gira la nave a tu izquierda. ¿El qué? Sí. Vale. Agarra, Draco. En el móvil glass. En el móvil glass. Selecciona Houston. Y dale para que te marque la ruta. Y ahí te va a marcar dónde estás. Ok. ¿Para cuántos habéis quedado? Ok, pues te tendré que volver a encender la nave. Sí, claro. Para moverla, sí. No, no hace falta, ¿no? Claro. Es capaz de ir de 250.000, no se ve el planeta, ¿eh? 193.000 kilómetros. Ah, ahí sí se ve. Mira, ahí está el planeta, sí que se ve un poquito, ¿eh? Sí. Ha sido una buena parada. Vale, pues saca la nave ya. Para la nave... Draco. Ahora Draco 20. Vale, espera, espera. Que fre... No, fre... Sonte a la aurora antes que explote, por si acaso. Voy para allá, chicos. Vale. Te vas a tener que meter en la cama, Draco, porque no hay sitio. De pie aquí, no te... Vale, solo pido respeto, ¿eh? Si me meto en la cama. Para que tú puedas grabar también. Nos faltan, nos faltan aquí cristaleras para ver el planeta. Ah, bueno, la ventana. Mira cuerda ahí preparando y haciendo los preparativos para la grabación. Vale, ya está aquí. Ahí viene. Vale, súbete. Es que como somos... Sin empujar, ¿eh? Uy. Vale. Cuando quieras, randa, sí. Saca la nave para afuera, señores. Vamos a presar los dedos para que no explote y no nos arrastre. Nave encendida, creo. Dime. Tenemos que dar la vuelta, tío. ¿Por qué? Se nos ha olvidado la bandera. Se nos ha olvidado la bandera, papá. Vamos a ver si tenemos suerte. Se nos ha olvidado la bandera. A ver si... No me deja mover la nave. ¿Cómo que no? No. ¿Está encendida? Sí, está encendida, pero no me deja... Quítale también el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje. No me deja. Recemos. Vaya. Levántate de la cinta y vuelve a sentarte, a ver. Espera. El problema es que salir de aquí no se puede. O apaga la encéndela de nuevo, a ver. Está de con puerta abierta, ¿no? Sí. Sí. Ahí se ha movido un poco, creo, ¿eh? Ni pa'lante ni pa' atrás. Ni pa'lante ni pa' atrás. Ni pa' los costados, ni pa' ningún lado. Nada. Claro, que necesito un voluntario que haga la autodestrucción. Ya, pero ¿por dónde se sale? De la carterpila, claro. Por la puerta. Ah, bueno, si te sale, ahora te queda bugueado. No, no. Abrí nada más que la puerta y tírate. ¿Vale? No, pero se va a quedar bugueado. Ah, abre la puerta y te tira, no te baje automático. Déjame ahí. Bájate. Muchas gracias. Ay, ay, es que aquí no hay mucho espacio. Ay. Y fíjate si haciéndole autodestrucción te podés volver corriendo. Vete pa'lante un poquito, cuerda, a ver, pa' que puedas. Sal por la otra puerta, cabezón. También es verdad. Sal por la otra, Draco. Ahí está, vale. Bueno. Cierra las puertas para que la onda expansiva no... Eh. Y, 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 inténtalo por última vez. Inténtalo. Ah, no. No, no, pensé que se había movido, pero... No. Bueno, pues nada, pues... Sí, no, no me hice nada. Pues no pudo. No te dejas cerrar las puertas. Ahora están cerradas. Bueno, venga, a ver, Draco, que sea lo que Dios quiera. Está bien, pues... La autodestrucción. Pues va a reventar, dice, por aquí. Bueno, te vamos a hacer... Luego te cojo parte de tu vídeo para hacer el mío. Sí, 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 claro. Todo lo... Draco, fíjate si logras, logras aunque sea salir de la nave. O escucha un momento, Draco. Enciende la nave. Vamos a probar. Y a ver si a ver Randa puede sacar la nave con la carta de pila encendida. Vamos a probar. Muevete tú un poquito, izquierda y derecha, a ver si expulsas la nave y la echas afuera. Ya está encendida. Enciéndete la nave, Randa. Vete para atrás. Randa, ¿te dejas sacar la nave? Creo que sí, ¿eh? Métete al de aterrizaje y nada, ¿no? Dale al 3. Ha sido un placer. Vale, no funciona. Draco. Pará, Draco. Haz una cosa. Abrí todas las puertas de la Caterpillar. No creo, ¿eh? Se nos va a petar. Abrí todas las puertas. Ahora, cuando le des autodestrucción, intenta dejarte la nave. Salí de la nave. Venga, a la 3. No le va a dar tiempo, está muy lejos. Aquí pone 60 segundos, ¿eh? Vamos, venga. Son 59 segundos. Uf, uf, uf. Pues venga, corre, corre. Salte ya de ahí. Y a ver, vete. Dale tú para atrás, Randa, la nave. Enciende la nave. No me dejas en nada. Vale, pues no importa, no importa. Pero mantén el tren apretado por si acaso. Acorda, te has puesto el carnel en la boca. ¡Estoy fuera! Estoy fuera. Me voy agachado por si acaso. A lo mejor prefiero ser el único que sobrevive y todo. Ya verás. Hola. Igual. Hola, no puede ser, chaval. Espérate que creo que estoy más cerca que vosotros. Estoy 100.000 kilómetros más cerca. Ponía segundos. Sí. Bueno, preparado. Ponía 60 segundos, ¿eh? Me voy a apartar un poco, ¿no? No vaya a ser que... Vale, vale, vale. Y... 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 Y mi onda expansiva también. Ya explotó. Explotó. No puedo ser, ¿no? Bueno. Y... 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 Suscríbete y dale a like